Este domingo Confiesa que tu padre te mandó a verme No por olor Si él se entera que estoy aquí ¿Para qué quieres? Me trajo a mi amigo Noé Vine a hablar contigo de hombre a hombre ¿Por qué quieres mandar a mi papá a la barranca ropa? Carita de Ángel Sábado y domingo a las 15 horas Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT